Si vos por ahí me decís de una jugada, de tocar una jugada, lo de Neymar nunca fue con intención, ¿sí me entiendes? Fue una jugada, porque yo sabía que si se me giraba en ese contragolpe echado, no lo cogía ninguno, porque era un tiro de esquina, rebote. Si me gira, el balón pasa, si me gira, ahí ya no lo vuelvo a coger. Pero nunca fue con la intención, no lo dañé, si yo era para dañarlo iba abajo, o iba, ¿sí me entiendo? No sé. Pero bueno, gloria a Dios, está bien, está jugando, nunca fue con intención. Y nada, queda ahí en la historia, pero nunca fue con maldad. ¿Cuáles fueron esas palabras que usted le escribió a Neymar? No, yo lo llamé, yo lo llamé y le dije, lógico, pidiéndole disculpas, ey weón tal, disculpame, nunca fue. No, me dice, no, Zúñiga, tranquilo, que todo bien, yo estoy tranquilo, pero quería disculparme. Si me entendéis, ya después al mes ya estaba bien, y bueno, bacano, me alegré, que ya volvió a jugar. Pero ya cada vez nos enfrentábamos, ya eso era una calentura ni la hijo de madre Colombia-Brasil en todas las posiciones. Ya eso después de eso se volvió muy caliente. Claro, pues, está el recuerdo del partido contra Brasil en la Copa América de Chile. La Copa América de Chile. En donde sale en una jugada que Neymar le dice, después me llamas a estar pidiendo, perdón. Ahí le meten su cabezazo a Murillo por estar jodiéndome. Claro, ahí a Neymar le mete un cabezazo, y Baca llega y lo empuja por detrás, y le meto un balonazo de armero, y no sé, eso es una locura. ¿Y todos se quedaban en la cancha o después se mandaban mentales? Ah, cuando me dijo, lo que pasa es que yo lo estoy marcando, el balón viene de allá, van a tirar al centro. Entonces él está aquí adelante, lo estoy marcando. Si yo digo que me anticipe, me la mete. Entonces yo, ¿qué hago? Yo lo marco así, pero cuando ya van a tirar al centro, meto el brazo. O le hago este, para que no me mueva a mí de acá. No lo estoy agarrando y no, aquí no va ni para allá ni para acá, y el balón pasa. Entonces dos veces le hice eso, y dos veces me pegó en la cara, y le digo, hey, weón, y entonces. Ah, qué es unido, qué es unido. Ah, bueno. Después otra vez. Lo marco otra vez. Ah, qué es unido. Insultándolo. Cuando otra vez llegue y pa, me pega otra vez. Yo, hey, weón. No, no, no. Le dije, ya pues, marica. Y entonces. Ah, qué. Ah, bueno. Tan. Mira el árbitro, mira ahí. Pero todo quedó ahí en la cancha. Él después llega nada, que después me llamaba, que esto y lo otro. Para mí todo quedó en la cancha. No. No. Gracias por ver el video.